hola hola mi gente hermosa saludarlos deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario pero extraordinario martes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida como andamos mi gente hermosa como andamos que gusto la verdad de estar aquí con ustedes partidas son el valle los del cone los del tanque contra el sauce los pupilos del burrito un gustazo saludarlos mi gente hermosa carlitos alex el negro mando temo rigo el loco leoba pastilla carlitos y el tanque este es el equipo el valle valle el equipo del sauce en la portería jose era chilango felipe betito israel santos el hoy pello rey y francisco con el número 7 todo listo arbitraje de lujo va a ser un partidazo un partidazo ahí está mi brother el chile un tipazo mi brother por más que gritaba el chile perdió su equipo 3 por 0 a ver si espero esperemos que se levante en la segunda bueno no la segunda vuelta un partido chile 2 derrotas un 1 una derrota y un empate en el chile de su equipo del chile bueno todo listo todo listo vámonos Vámonos, arbitraje de lujo, ahí está en pantalla el famoso Ronaldo, 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 el Cone, Vámonos, Francisco para Eloy, este es un crack Eloy, este es un crack Eloy, que chulada, arrey, el Cone, para Carlitos, de primera Carlitos con el pastilla, Carlitos es un crack, ese número 18 es un crack, Carlitos, Rigo, y a quien, a Carlitos, y allá va por toda la línea que los acabo de mencionar y se va a meter al área, pero que centro le puso al Cone, que centro le puso al Cone, no alcanzó a llegar el Cone, no alcanzó a llegar el Cone, Mijo Saque de esquina Que gusto saludarte, Juanito Que Dios te siga bendiciendo, ahí te llevan tus cuatro fotitos Claro que sí, Mijo, que Dios te bendiga, bro, eh, un abrazote, un abrazote, Mijo Que Dios te bendiga, bro Bueno Chulada de partido Ahorita vamos a Bien, excelente Felipe Santitos con el chilango, y el chilango hacia atrás, para Josecito Ahorita les voy a mandar saludos a toda mi gente hermosa Ahorita les voy a mandar saludos a toda mi gente hermosa Ahorita les mando saludos Estoy acomodando, falta a favor del equipo De El Saús Ahorita les mando saludos a toda mi gente hermosa Irra, es un crack, Irra Eloy Y Eloy Para Irra Se equivoca, otra vez la recuperó Irra Excelente, Irra Que bien la recuperó nuevamente Hugo Rojo, buena noche, mi champion Un abrazo Mono Sport desde Durango, Mijo Que Dios te bendiga, un abrazo, mi champion Claro que sí, ojalá Dios quiera que tengas ventas, brother Dios quiera que tengas ventas, brother Gata Crack, que Dios te siga bendiciendo, crack Bendiciones Allá está jugando Revolución No sé contra quién, pero está jugando en el campo número 5 Revolución Revolución, otro equipasazo, Revolución Santitos, no hay fuera de lugar Se va Rey Se va Rey Y Rey, este es un crack Rey, Rey Pero por fuera Saque de meta Saque de meta Oye, loco, aquí estaba el DJ Se fue No, está lesionado Está lesionado Está lesionado, mi brother El DJ Está lesionado, mi brother Eloy ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué bárbaro Eloy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo golazo! De lujo Eloy con el número 11 en los dorsales Vio adelantado a Carlitos ¡Y tómala, papá! ¡Y tómala! Sabás Estrada ¿Cómo vistes el gol? ¿Cómo vistes el gol, gata? Lo estoy viendo en repetición Lo estoy viendo en repetición ¡Qué golazo! Lo vio adelantado a Carlitos Y de ahí, hijo A ver, ahorita que me traigan el dron Para verlo, cómo se vio en el dron En la cámara, mi brother Ahorita que lo baje ya, mi brother Que lo baje Pastillita Pastillita ¿Con quién? Con el cone Se va Pastillita 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 ¡Cerca! Ahí va a ser Estuvo cerca para el empate El Pastillita Pero ahí está José El negro Para Santitos Se equivoca el negro Y allá va a Francisco Se equivoca también Y allá está mando la recuperación Inmediatamente para Rigo Y Rigo para Temo Y Temo Están tocando la pelitita Pero se equivoca Temo En la salida Y viene Cuidado Cuidado Loco Falta Falta de De pello Falta de pello Sabás Estrada Daniel Duarte Un saludo mi champion Hoy no pudimos llegar Qué mala onda Pero aquí estamos Aquí estamos mi brother Aquí estamos Echándole los kilos Mi brother Dani Y luego te paso el resultado De De Revolucion Que está jugando allá Ahí está el burro Ahí está el burro Ahí está el burrito Firme Con 40 cambios El burrito Aquí paso mi Dani Duarte Ya nos vamos A Tepic Nayarit Esperemos verte allá En En las semifinales Cuando llegue bro En las Veteranos Los viernes Llego en la En la etapa de semifinales Si Dios quiere Primeramente Dios Te voy a ver En las semifinales Rigo 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 de primera Rigo ¿A quién? A nadie Rigo A nadie Se equivoca Rigo Se equivocó Rigo Le dice Carlitos Con calma Rigo Qué partido Uno por cero Ganando el Saus Soberbio Golazo Ahí está Manuelito Ya otro Poncho Morán Un tipazo Ponchito Tipazo mi brother Un crack Un crack Ahora que vayamos A Tepic Lo voy a invitar Unas Una campechana Mi brother Alfonso Morán Sácame al profe Sácame al Al cone Al master Sácalo Sácalo por favor El famoso El famoso Profe Cuyoá Sácalo Enlegrito Dónde anda Dónde anda Dónde anda Dígame Me están pasando aquí la repetición Cómo la agarra Eloy Y lo ve adelantado Qué soberbio Golazo Va para las Incomparables De la Univisión Qué golazo De Eloy Soberbio Golazo Un abrazo Mi brother El Conchito Morán Salúdame al Al que se dice Profesor Y al que se dice Penal 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 Llegó tarde Betito Llegó tarde Betito Llegó tarde Llegó tarde Y le van a sacar Su tarjeta amarilla Betito Y él lo sabe Lo sabe Betito Qué mala onda Bueno Vámonos al penal Allá tienes arriba el dron No Pues cuál no Abajo Deja Deja Meterle zoom Aquí Quién lo va a hacer La semana pasada Lo falló Rigo Lo va a hacer pastilla A ver Pastilla A ver Pastilla Pastillita Pastillita Pita el árbitro Pastilla Gol Y con Dedicatoria Para su padre Que ya está En el cielo Observándolo A mi brother El pastilla Uno por uno Fuerte Recio Y colocado La semana pasada Fallaron un penal Rigo por cierto Esta vez Pastilla Dijo Yo lo meto Uno por uno Isra 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 Yo le voy a mandar un saludo especial a mi brother El flaco El flaco El flaco Álvarez Que anda muy activo en las redes sociales Con la cuarta T Un abrazo Un abrazo Flaquito Que Dios te siga bendiciendo Y allá va el tanque Y sale Josecito No pero Josecito Mucho Fue fuera de juego Fuera de juego Bien señalado Por el árbitro asistente Número Número uno Arturo Justo Y será justo La pregunta del millón Un abrazo Flaquito Que Dios te siga bendiciendo Hasta la Perla Tapatía Que por cierto Llego el Llego el El jueves A la Perla Tapatía Pero así como llego Me voy a Tepic Nayarit Vámonos a Tepic Nayarit Tengo que estar allá En la tarde noche En Tepic Nayarit Y ya posteriormente A Vallarta Y de Vallarta A Yulita Y vámonos A Guayabitos Platanitos Y tómala papá Gol Peyo Un descuido Garrafal De la línea defensiva Entre Leoba Y el negro Y el peyo El peyo Muy inteligente Se adelanta Y toma la papá Les roba El esférico Y La convierte En gol Que bárbaro Que bárbaro Que inteligencia De 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 peyo Dos por uno Ganando el equipo De El Sousa El Valle Un abrazo Flaco El loco Dos por uno Buen partido Buen partido Yo le mando un saludo especial A mi hermosa hija Que se recupere Lo más pronto posible De esa Esa terrible Enfermedad Llamada El dengue El dengue Toma mucho agua Que bárbaro Carlito se mete hasta la cocina Pero allá está el chilango Excelente Haciendo la cobertura Haciendo la cobertura Todo un crack Y este para Francisco No, Francisco Acá está Mi brother Era Felipe Saque de la banda A favor del equipo De El Valle Un abrazo Hermosa Que Dios te bendiga Grandemente Carlitos Toma la papá Para quien Para Temo Y Temo Que bárbaro Temo para el tanque Lo deja solo A Lioba Lo deja solo Y otra vez Para Temo Y allá viene Alex Y la va a mandar Alex No, Alex Buscando A Carlitos Y allá va mando Y otra vez Mando Está encima El equipo Del Valle Rigo Rigo Para el Cone Y el Cone Cuidado Falta Si le pegó Carlitos Al Josecito Le dio Un No me olvides Le dio Un No Me olvides Listo ¿No? Ah Que barba Mundo Excelente Bro A ver De este lado Porque de este lado Te ves mucho mejor Escucha 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 mucho mejor De este lado De este lado Cuidado Chilango Rigo Falta de Rigo Falta de Rigo Un abrazo Un abrazo Mi Ponchito Moral Martín Palermo Saludos Para Ulsan Champions Un abrazo Mi brother Como no Martín Palermo Como no Mi brother Claro que sí Mi brother El block Y ahora Y viene Pello Para Santitos Y Santos Santos Dos por uno En un partidazo Santos Santos Dos por uno No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Santos Se equivoca Y allá va Temo Puede venir el contragolpe Y para Rigo Y Rigo Corto Demasiado corto Excelente Excelente Bárbaro Rigo la recupera Y para Temo Y Temo Para el pone Y otra vez Están tocando la pelotita Se equivoca Temo Se equivoca Fuera de lugar Se fue Rey Cuidate fuera Rey Cuidate fuera Se está equivocando Temo Ya van dos Seguidas Que se equivoca Temo Van dos Que se equivoca Ramón Iván Saludos Mi brother Mi hermosura Maricota ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo estás? Un saludote hermosa Hasta Hasta Culiacán Y allá va Leoba Leoba Chuy para la fosa Un abrazo Mi brother Que Dios te bendiga Chuy Y viene Temo Otra vez Temo Uff Irra La había recuperado Pero La recuperó otra vez Temo Y pésimo pase De Alex Mucho pase impreciso Del Valle Demasiado Demasiado ¿Qué pasó Mi champion Con mis aztecas? Están jugando En otra cancha En la cancha De los pastos Pero al rato Pero al rato Te digo Cómo van Al rato Te digo Cómo van Rigo Se equivoca Rigo Otra vez Puro pase Equivocado Demasiado Javier Antonio Gómez Saludos Un abrazo De loco Y el loco Para quien Y el loco Para Carlitos Y Carlitos Ahí está El negro Prefiere dársela Alex 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 de primera Para Rigo Y Rigo para Mando Y Mando para atrás Vámonos Para quien Para Leoba Y la pide el cone De primera Va a ser el cone Y para el temo De primera Y vámonos Para el pastilla No, ahí fue el lugar Se quedó Se quedó Gerita Se metió al aire ¿Quién pastilla? ¡Uh! Yo no sé A quién buscaba A nadie No a nadie Yo no sé A quién buscaba pastilla Debió haber aguantado La pelotita Debió Pero Le hubiese No existe Carlitos Carlitos Con Rigo Y otra vez Rigo Excelente Rigo para Carlitos Pero corta Y otra vez Temo A recuperarla Qué bonito Están tocando la pelota Ahora sí Que es que está Ahí ¡Uh! Que pase Al tanque Para Leoba Y la va a alcanzar Leoba La va a alcanzar Y la va a mandar La va Ay, no más Mira, no más Y otra vez Josecito Qué bárbaro Josecito Excelente Keeper Qué bárbaro Keeper Porterazo Josecito Del Saus Seguimos Dos por uno Ganando El Saus Al valle Aquí en oraciones Con tanta violencia Pidiendo mucho a Dios Efectivamente Dios quiera Que ya se tranquiliza Ya En el estado De Culiacán En el estado De Sinaloa En la ciudad De Culiacán Falta Dios quiera Que regrese A la normalidad Todo Todo Regrese A la normalidad Tan bonito Estado Que es Sinaloa Tan hermoso Que es Sale Sale Loco Sale Sale lesionado Mi brother Mando De un tirón Sale lesionado Mi brother De un tirón Mando 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 El loco Y mando Juegan Casi lo mismo En la fiesta central El loco Y el negro Son dos Crack El Corto El temo Para Cone Corto Excelente El pelón De bárbaro Pelón Pelón Entró Por Por Felipe También Entró No Ahí está Felipe Uy Se mete Carlitos Que bárbaro Para Cone Llega El pastilla La tenía El Cone Y otra vez El pastilla Se los quita Uno Dos Para quien Para Carlitos 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 Tómala Para Betito Y tu egolazo Pero Que bárbaro Betito Que bárbaro Josecito No es Beto Es José Que bárbaro De lujo Se equivoca Alex Y allá va Pello De lujo El loquito Acá Acá Y el Cone Pero viene El Chilanguito Excelente El Chilanguito Que base Que base Del Cone Para Llega Y Llega Pero ahí está Josecito Y no Y no Y no Que bárbaro Josecito Es un crack Que en la portería Josecito Irra A nadie Alex Para el negro Y el negro Que bárbaro Leoba Para el Cone Y allá va El Cone Y la pide El Pastilla Y la recupera Otra vez El Cone Y allá va Leoba Toda la banda Se lo llevó El Chilango Y Leoba Que pésimo Pase De Leoba Cambio Ya está pidiendo Cambio Cambio Leoba Tiene cambio Tiene cambio Leoba Tiene cambio Que partido Eloy Para Santos Excelente Santos Eloy El toque Maquistral Y quien Falta Dice que no Dice que no Dice que no Excelente Dice que no Porque le dio El asistente Y viene El loco Y el loco Para Rigo Y acá está Solo Leoba Y está El Cone Está solo Leoba Acá Y se va a ir Leoba Está solo Si le alcanza Si le alcanzó Si le alcanzó Leoba Y dio Y dio Leoba Para Alex Y Alex Uy a nadie En Alex Que desesperación Para el equipo Del Valle Ya llegó Cuco 70 años De experiencia De Cuco Por qué se ve así Algo está A ver Nos está enfocando A ver Por qué se ve así Se abre Se me pone Es porque nos está enfocando Acá Ya está De lujo Mi productor Está enamoradísimo Enamorado Mi productor No Para Que va Lleva 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 Que ha corrido Rey Y el loco Se quedó Atrás Pero ya está Alex Excelente Y allá Va Carlitos Ese es un crack Carlitos Y no le quita La pelotita Carlitos Toma la papá Buscando el pastilla Y allá está Temo Mano Dice Irta Mequía Saludos Crack Donde andas Donde te metes Donde te metes Mi brother En donde Te metes Mi brother Irving El famoso Irving Seguimos Dos por uno Dos por uno Ganando el Saus Excelente El equipo del Saus Con un soberbio volazo Del hoy Y una oportunidad de lujo De bárbaro Pelot Más el saque de banda A favor del Valle Del Peyo Dos por uno Con un penal Acortó la distancia Empató No bien El equipo del Valle Por conmigo Del pastillas Con un penal Y de ahí Fuera nada Está Con la posición La mayor parte Del equipo del Valle Pero No tiene caso Hay que anotar Hay que anotar Pastillita De primera Para Leoba Y se va a meter Leoba Se va a meter Pedía falta Eloy Mi brother Eloy Carlitos De primera Para el pastilla Falta Lo empujaron Dice El árbitro Lilian Muramontes Gutiérrez Hermosa Saludame a Lalo Que Dios te siga bendiciendo Hermosa Falta Tiro libre Directo A favor del equipo Del Valle Está Rigo Está Alex Y está el Temo Yo digo que va a ser Alex Yo digo que va a ser El Alex Tiene buen disparo El Alex Ya salió Mando El que también Podía atigarle Así que ahí está Ahí está Alex Yo creo que sea Rigo Pero ese es para Perfil zurdo Alex Tiene confianza Es derecho Alex Tomala Por encima No bajó nunca Nunca bajó la pelotita Ya no bajen Ya no bajen Ya no bajen Hables ahí Lo que ya no bajen Ya no bajen El famoso Checo Preciado Falta Vámonos De primera Pello Y Pello Para Santos Y allá Llova Llova Para Carlitos Y otra vez Carlitos Para quien Para el negro Para el negro Está el guardia Y está Sandro En la banca No más Y está Cuco Y mi brother Manuelito Que yo creo que En la segunda parte Le dieron Le dio el chilango A A pastilla Y lógica Ya conocen A pastilla Le ha inventado La máquina Más de poder Y el chilango Es un colmillón De primera Lo aflojó El chilango Es un colmillón Lo aflojó Lo aflojó Dice que le saque La tarjeta Mándalos 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 Que no se junten Todos ahí Mándalos 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 Dos por uno Ganando el Chavos Rigo Buscando a Carlitos Excelente Allá está Betito Cuidado Beto Porque ya cometió Un penal Carlitos Bien El defensor También Entra de cambio Y Rigo Tómala Buscando No Demasiado Pero bien Josecito Se acaba La primera parte Se acaba La primera parte Mis campeones Ganando Dos por uno Dos por uno El equipo De El Saus Al Valle Dos por uno En un buen partido Muy emocionante La mayor parte De posición Del Valor La tiene El Valle Pero pues Se ocupan goles Y las que ha tenido El equipo Del Saus Las ha concretado En pocas palabras Así tan fácil Y tan sencillo También muchas pases Imprecisas De parte De los dos equipos Esperemos que en la segunda parte Nos brindan mucho Mejor espectáculo Los amigos El Chap Regresa en 10 minutos Muchas gracias Ahí está mi madre, loco. 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 Ya cambiaron. Pejo, loco. Falta. 60 años, loco. A nadie, loco. Un crack, loco. Ya casi, loco. Entonces, sí, loco. No, 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 no. No, 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 no. Porque, no, 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 no. Cuidado, cuidado. ¡Santos! ¡La tuviste, Santos! ¡La tuviste! ¡La tuvo, Santos! ¡La tuvo, Santos! ¡La tuviste, Santos! Pastillita. Y este para Álex. Y Álex para Carlitos. Cuidado, porque Carlitos la puede hacer. Pero rápido le llegó el cuervo. Excelente. Cuidado, cuerpo. ¡Cuervo, cuervo! Bien, Josecito. Y Rigo, excelente. ¡Qué bárbaro, Rigo! Le mete el cuerpo con todo, Rigo. Y allá va Rigo. Con dos, con tres. ¡Vámonos, papá! ¡Eso es un toro, Rigo! Y allá va Rigo. ¡Que pase para el Pastilla! ¡Qué hiciste, Pastilla! Y otra vez, Carlitos. Nada, 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 nada. ¡Qué bárbaro, Pastilla! Y él lo sabe. Él lo sabe. Hizo un jugador. Y el Josecito, un parador. ¡Qué atajada de José! Cuco, para el guardia. Ahí está el negro y el negro. Y negro, vámonos. Mucha pelota el negro. Negro no es medio. El número 23, el negrito, no es medio. Saque de banda. Eugenio Pedro Rentería un abrazo mi champion Gustavo Ortega, saludos mi champion un abrazote que Dios te siga bendiciendo grandemente pastillita y otra vez, otra vez pastillita la puede hacer, bien Carlitos, y este para Rigo y Rigo, abre abre el terreno de juego Alex, se tardó demasiado va a hacer saque de esquina saque de esquina, está encima el equipo del Valle Martín Correa, un abrazo mi champion Gustavo Ortega, como va el champion 2 por 1 ganando el South 2 por 1 ganando el South Uff, bien excelente y Carlitos que bárbaro Carlitos que bárbaro Carlitos se la pone para Manuel por encima nada de nada de nada 2 por 1 el South nada, que bárbaro excelente el equipo del South hemos re pegado atrás y no cae y no cae y no cae cuquito de primera para el pastilla y otra vez viene el equipo del Valle y este para Manuel Manuelito para quien para Carlitos y este para Alex y Alex lo va a mandar al centro a nadie bien santos vámonos el hoy no quiere saber nada pero allá está Sandro excelente Sandro un abrazo Conejito Junior y pasazo mi brother el Conejito ya guardaron la cámara a ver sácale una foto a Conejito Junior por fa una foto bonita bonita que te tomen dos con diferentes poses Conejito con el balón a ver Conejito Junior Manuelito saque de banda Carlos Rodríguez un abrazo mi brother lo mejor de lo mejor Carlitos Manuel excelente Manuelito y saca como sea les pido y otra se le fue a Carlitos se le fue a Carlitos y otra vez la recupera el equipo del Valle por conducto de Rigo y Rigo para Alex está encima el equipo del Valle está encima el equipo del Valle Cuco bien chilanguito excelente y viene quien el negro para Carlitos y otra vez y otra vez guardia y guardia para Carlitos y Carlitos para Rigo y Rigo Rigo se quita uno pero allá está bien rey excelente y el pelo no quiere saber nada todo un crack el pelochas todo un crack el loco para Sandro y Sandro para Rigo y está encima el equipo del Valle ya va otra vez Pastilla solo a nadie no no querían penal pero no excelente no 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 todo excelente excelentísimo muy bien saque de banda saque de banda va a haber cambio este es un crack el que va a entrar ojo eh este es un crack este es un crack pero también salió otro crack santito santos pero ya se cansó santo este es un crack ya se cansó santos saque de banda por conducto del chilanguito mi brother el chilango el ingobernable no trajo uniforme hoy que bárbaro irra para Peyo y Peyo buscando a rey pero allá está Sandro de lujo Sandro de lujo de lujo a nadie a nadie cuco para loco Alex chilango no quiere saber nada saque de banda el valle netito José Luis Ponce Carrillo un abrazo mi champion como andamos saludos Evodio Díaz ah que por cierto Evodio Díaz ya le subí una foto hoy la foto del recuerdo para que vea que si me acuerdo de él allá en mi perfil en mi perfil de Francisco Javier García le subí una foto a mi brother Evodio un abrazo Evodio que Dios te bendiga grandemente Rigo Rigo de primera excelente Rigo para quien para el Pastilla y allá va el Pastilla y Pastilla buscando a Manuelito mucha pelota está encima finis thank you me lo manda ya todas las fotos ok tómala para afuera igual fuera de lugar fuera de juego upside Carlitos de primera para Alex y Alex para el Pastilla de primera para Carlitos y puede irse Carlitos pero allá está Jerita excelente y José y el loco vámonos como sea para el Chilango y el Chilango también a ver quien la deja toque la pelotita toque la pelotita Rigo y mi brother el burro ya se está cambiando el burro ya se está cambiando el burro el burrito ya se está cambiando es que bárbaro les dije que este es un crack mano ya se está cambiando el burro ya se está cambiando el burro allá lo ven allá lo ven allá está mi brother el burro ya se está cambiando el burrito 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ganando el sauce Iván Casillas un abrazo mi champ de tres dedos papá a nadie a nadie a nadie guardia guardia de primera para quien para el chilango falta este la pastilla la van a saque tarjeta de tanto que le dijeron se la va a creer toma la papá mira 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 que hubo toma la saque de banda a favor del equipo del valle está encima a favor del valle se enoja el cuervo se enoja el cuervo y le van a sacar tarjeta amarilla el cuervo se enojó el cuervo y hasta escupió el cuervo otra cuidado todo otra tarjeta tres tarjetas en un minuto tres tarjetas en un minuto el negro lo va a hacer corrido que bárbaro lo va a hacer el negro está carlitos pastilla rigo manuel y alex esperando a rigo negro vámonos negrito que ruede la pelotita y alex y alex la puede mandar y le queda se le queda manuel no quiere caer no quiere caer el gol que bárbaro josecito que bárbaro si no ha tapado unas doce no ha sido pocas mis respetos para el porterazo del sauce josecito mis respetos ya mijo listo mijo vámonos te lo dejo toda la cámara venga cuco y cuco de primera para manuelito y viene cuarlitos está encima y va y pastilla buscándolo cuco le cae querita inmediatamente uff sandro no que bien no hay fuera de lugar se quedó loco ahí está carlitos y allá está quien el loco y el loco para el guardia y el guardia de primera para el loco y el loco se equivoca tranquilo negro le dicen tranquilo negro se está cayendo la intolerancia la impaciencia deben de tener tranquilidad falta muchísimo falta muchísimo sandro y sandro para quien para falta deja correr la jugada excelente el árbitro vámonos para manuelito y este para carlitos y este si sabe y si sabe porque se la pone a manuelito y manuela va a mandar la va a mandar o se lo va a llevar excelente oh que bárbaro que bárbaro y viene rafita le va a meter se la quitó carlitos 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 se la quitaron carlitos el hoy el hoy para rey y allá va rey el guardia uno contra uno falta del guardia falta del guardia trump what you still still no you still go to school today yeah 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 how was it no 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 how homo still yeah hoy today las 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 retorno por novembro ya también what happened como no 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 ticto tomala saca de meta gogo number one ticto no you know not with you no 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 ya no más puedo con usted no te pasa no hay una desesperación afuera pero con todo está encima del valle pero no ir a la calma de ir a y carnitos falta y me carlitos un crack querida dice que se canso time champion 25 carlitos carlitos adrián navarro un abrazo un abrazo josé monte saludos y champions un manuelito no hay fuera de lugar y se va el pastilla pero ya está aquí en el crack del pelón y rápido le cae a la marca el chilango y allá barrigo y luego la pide manuelito y manuelito la puede hacer manuelito por fuera saque de meta champú usted jugaría un amistoso no no juego de soccer porque me puedo lesionar mis huesos están muy débiles no están fortalecidos a pesar de que hago ejercicio y todo yo me siento de verdad hector irán torres saludos un abrazo un abrazo puedo ir a correr a tocar pero manuelito 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 para rigo y este rigo y este rigo para quien rigo para alex para alex está una frustración con los del valle que no cae no cae no cae no cae que bárbaro saque de meta no no porque saludo mi champions va ganando el south y hoy estaba en el burrito luis barrio bañuelos casiano un abrazo mi champions hicido roble saludos mi goles el chilo saludo de miguel un abrazo miguelito que por cierto otra vez está en la función pública que hay en el ayuntamiento de Cepic miguelito miguelito de la fraternidad el negrito para quien toma la guardia excelente guardia y este para el chilango que la controla y su compañero no sabe de quien se la dio y se va a quien pastilla pastilla con quien con manuelito falta el chilango y otra vez dice y el chileno no lo van a escuchar no lo van a escuchar no lo van a escuchar pares en la barrera pares en la barrera ah ya sabes que busca la columna uff pares uno en el valor ufff tiro libre directo y por conducto de lo va a hacer Alex jorge morales héctor inán torres lo va a hacer Alex esa esa si es para Alex esa si es para Alex esa si es para Alex baja o no baja la pelotita por encima por encima si cambio 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 doy 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 chaque de mesa le emocioné tanto pero el tiro libre por encima nada de nada ya ya entró el burrito salió el hoy el burrito cuidado con el burrito eh cuidado con el burrito anda de mamey ahora el burrito con camisa de resaques y globo del burrito araceli rizo segura hermosa que dios te bendiga que dios te bendiga hermoso bendiciones hasta león guanajuato rigo mano dice señor árbitro excelente opo guardia guardia y guardia para quien para cuco y cuco excelente para manuelito y manuelito para quien para carnitos y en la pide y este para manuel y manuel de primera para piel para el negro a ver si cierto es mi negro a ver si cierto es mi negra. No puede ser. Saca de banda. No puede ser. Tirititito. Le pega más fuerte mi nieto. Y viene manuel de esas veces que no quiere y no quiere y no quiere y no quiere. Caer de gol. Rigo. Y Rigo. Vámonos para Carlitos. Si va a llegar Carlitos si llegó. Toma la cuervo. Saque de banda. Saque de banda. Va a entrar el número 4. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel cuervo? Ah el de rojo. Pues no lo conoce. El de rojo. Vámonos. Sigue dice. Sigue. Y lo va a hacer Carlitos y Carlitos para Rigo. Rigo. Y Rigo para Cuco. Y Rigo para Cuco. De primera Cuco. Y este para Ale. Si se va a meter Ale. La va a mandar al centro. Toma la papá. Y otra dice. ¿Quién es que el cambio? Cambio dice. Qué partido. Carlitos. Rigo. Excelente Rigo. Y no quiere caer. Y allá va Pello. Y Carlitos. Y el burro. Excelente Carlitos. Y el burro donde la tenga. Cuidado. Porque lo puede liquidar. Cuco. Excelente Cuco. ¿Para quién? Para Sandro. Y Sandro a nadie. A nadie. Pastilla. Y pastilla. Le llegan. Haciéndole el pressing con todo. Y pastilla. ¿Quién? Vámonos hasta atrás para Sandro. Y Sandro para Cuco. Ya está Cuco. Y Cuco para Sandro. Y todo el equipo de Sao. Salvo el burro. Pastilla. Se quita uno. Y ahí está Rigo. 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 Cuco. No hay penal. No hay penal. No hay nada. Vámonos. Y el negro. Cuco. De primera para Alex. Está todo el equipo de Sao. Salvo el burro. Alex. Y este para quién? Para Manuelito. Y Manuelito. Solo Cuco. Y el nombre número cuatro. No quiere salir la gente. Y otra vez Manuelito. Por fuera. Saca de meta. Nadie. Nadie. Patricia Isiordi. Hermosa. Hasta Jalisco. Nayarita. Hermosura. Daniel Luarte. Un abrazo. Michapio. Ganando el Saos. Dos a uno el Valle. Y el burro. Y allá va el burro. Cuidado con el burro. Saludos para Alberto de la Cruz. Un abrazo. Michapio. Está encima el Valle. Está encima. Pero no quiere caer el goleño. No quiere caer el goleño. Rigo. Rigo. Para el negro. Y este para quién? Para Manuelito. Lo busca Carlitos. Pero ahí está el Chilango. Excelente. El Chilango. Haciendo el precio. Se lo lleva. Se lo lleva a Manuelito. Se lo lleva a Manuelito. Se lo lleva. Carlitos. Carlitos. La suelta Josecito. Y no quiere caer. Y viene el burro. Cuidado con un contragolpe del burro. Porque es letal. El burro. Sorprende a Carlitos. Sáquenle meta. El loco. Cuidado. Se la quita. Viene. El pello. Burro se equivoca. Se equivocó el burrito. Carlitos. Otra vez. Para Cuco. Y Cuco. ¿Para quién? Para Pastilla. Pero nadie. Pastilla. Cuidado. Vámonos Silango. Saque de banda. Si va a llegar. No creo que llegue. Pello. Mucha pelota. Pello. Saca la camina. Saca la camina. Qué bárbaro. Dos a uno. Allá ya se acabó el partido. Y allá también ya se acabó. No puede ser. Acá también se va a acabar. Por lógica. Donde se acaba uno. Se acaba otro. Caenle en peta noche. Honestamente no creo. Ya. 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 Se arrinconó mucho el equipo del Valle. Él fue al lugar y dice. Vámonos. Manuelito. Déjala correr. Déjala correr. Déjala correr. Déjala correr. Está aquí. Manuelito. Manuelito. Y allá va el negro. Y fuera. Excelente. Saque de banda. ¿Qué partido? No cae el empate Manuelito Se mete Manuelito Uno, dos Lo dieron con todo Pero dice que no Saque de banda Qué herida Y el hilo Para Cuco Y Cuco de primera ¿Para quién? Para el partido Nada Saque de banda Está bueno No, sí está buenísimo el partido Manuelito Y viene Manuelito ¿Para quién? Para Cuco Por Cuco Saque de banda No, no, no Esas veces que no puede creerlo No hay nadie El Saúl se va a llevar la victoria El árbitro ya se metió El chihuahua para la boca Y allá viene el burro Cuidado con el burro Cuidado con el burro Cuidado con el burro Vámonos No dice que nada Vámonos Dice que no el árbitro Uff Cuidado con ese pase Bien querida Excelente De lujo Chilanguito Vámonos Vámonos Qué banda ¿Ya cómo fue el billete? Jajajajaja Todos ya van a apagar la luz Y todo lo sigue ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es la patada? No te estoy ofendiendo nada Josécito Vámonos Árbitro Se acabó ya Ya se llevó El siluato a la boca El árbitro Ya se llevó El siluato a la boca Cuidado porque se la puede ser el burro Y allá va Peyo En un contragolpe Lo puede liquidar ¡Burro! ¡Lasol! ¡Gol! ¡Burro y Peyo! ¡Se acaba el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Partido 3 a 1 el sábado! ¡Qué partido! ¡Qué partido de esas veces que llega! ¡Llega el valle! ¡Llega el valle! ¡Llega el valle! ¡Llega el valle! Y no, no, no lo dice ¡Portero sin suerte! ¡No es portero! La verdad ¡Portero sin suerte! ¡No es portero! ¡Mis felicitaciones para Josécito! ¡Ven para acá Josécito! ¡Josecito! ¡Ven para acá! 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 lo dedicas a este partido dice don Juan López que ya te está esperando en el Santos ¿vas a retornar otra vez? no ahí está no, no, en el Santos, los domingos no, no, los domingos lo dedicas ah, que bueno, te felicito ay, mándale un saludo a don Juan así es que Dios te bendiga, un abrazo fue el jugador del partido, la verdad, a mi respeto que crack, que Dios me lo bendiga, los quiero mucho nos vemos en Tepic, Nayarit allá, haciendo transmisiones en vivo lo mejor de lo mejor, el Champions se va el jueves, primero Dios, bendiciones